La provincia de Cádiz ha aumentado el número de pernoctaciones en apartamentos turísticos registrados en el mes de octubre de 2022 respecto al mismo mes de 2021. La provincia ha registrado 58.950 estancias frente a las 48.428 del mismo mes de 2021. Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía Andaluz sobre Apartamentos Turísticos, Cádiz ha superado los registros de octubre pero ha bajado con respecto al mes anterior, septiembre de 2022, donde la provincia registró 94.676. En cuanto al número de viajeros, a la provincia han llegado 19.722 visitantes durante el mes de octubre, con una estancia media de tres días, según datos provisionales del Instituto de Estadística y Cartografía Andaluz. Comparadas estas cifras con el mismo mes del año pasado, los datos siguen siendo positivos, ya que en octubre de 2021 visitaron la provincia 12.863 turistas. En cuanto a la ocupación en alojamientos de turismo rural, la provincia gaditana ha registrado en octubre un total de 7.400 pernoctaciones, un 33% respecto al mismo mes del año anterior, según datos del Instituto. En términos andaluces, Cádiz ocupa la quinta posición en ocupación en este tipo de alojamientos, superada por Málaga, Granada, Sevilla y Córdoba. Este instituto establece también que el Parque Natural de los Alcornocales, en Cádiz, ocupa la tercera posición en cuanto al número de viajeros en el ranking de zonas turísticas de Andalucía, y solo superada por el Parque Natural de las Sierras de Tejada, Almijara y Alhama, en Granada, y la Costa del Sol Málaga. ¡Gracias! ¡Gracias!